¿Qué es el pedido de la política salarial? El primer punto que es el pedido de la reapertura de la paritaria para este segundo semestre, adjuntamos otros puntos relacionados a la necesidad del pedido de la adicional de indumentaria y lo que es la adicional también la bonificación de antigüedad, que ya tendría que haber sido abonada por el gobierno de acuerdo a la ley. Y por supuesto en materia salarial también hicimos hincapié en el tema de las horas extras, de las guardias relacionadas a que se pueda abonar en tiempo y forma y no como ha pasado en estos últimos meses, que viene desfasada y pagada después que se pagan los salarios. Este pedido, después se adjuntaron un informe de cuatro ministerios en este primer informe detallado, que son los que para nosotros más emergentes de las situaciones, por ejemplo, en desarrollo social, haciendo hincapié al tema de terminar con la precariedad laboral, exigiéndole al gobierno realmente volver a establecer esta mesa técnica con el Ministerio de Desarrollo Social, en la cual habíamos tenido avances importantes y después se cortó, avanzamos sobre lo que es educación, el sector portero, uno de los sectores más precarizados, la necesidad que se están físicamente, se están deteriorando la salud psicofísica de los trabajadores porteros por falta de nombramiento de personal, porque las horas extras las pagan 30 pesos y nadie quiere hacer horas extras en los porteros. Pusimos el reclamo de los trabajadores del archivo histórico reclamando un edificio propio en condiciones con elementos tecnológicos para poder recuperar hoy documentación que se está perdiendo y ya definimos una reunión para el día 12 de agosto con la presencia de los secretarios generales, que esto fue un pedido exclusivo que hizo el sindicato porque nosotros no estamos acostumbrando a reunirnos en forma unipersonal, que tenga una sola representación del sindicato, sino queremos en esta primera instancia de transición donde estamos tratando de construir confianzas, tratar de avanzar con la presencia de los secretarios generales de la seccional. Así que bueno, en esta reunión próxima va a ser una reunión ampliada, que ya se definió para el día 12 de agosto. ¡Gracias!